Por un cacho Oye, editora Soledad Amor sin cacho no es amor Ay, no puedo ocultar Que te quiero, que no puedo olvidarte Que quiero estar contigo Que has sido lo más grande Que en mi vida ha pasado Y nunca me ha encontrado A nadie como tú A veces A veces llegamos a hablar con mi compadre Cristian y Félix Y digo, no jodas De verdad que aquí en María Tequila Nosotros si nos quieren compadre Por eso a veces Queremos entender la tanda Pero el contrato está estimado Por cierta hora Y nos gusta de verdad cantarle A ustedes de corazón Cada vez que nos citan aquí Ustedes vienen y nos apoyan Con su presencia Nosotros se lo agradecemos con mucho cariño Por eso siempre Por eso siempre Mi compadre Mi colega Cuico Mi compadre Sexo Y mi persona Y todos Todos los muchachos Mi compadre Félix Cristian Mi compadre Mi flaco de oro Los quiero mucho Los quiero mucho Mi compadre Oscar Almuelita Mi compadre Cookie René Ruela Toño Mister Trabajamos para ustedes Con mucho cariño Gracias de verdad Por el apoyo Nos queremos mucho Ahí no puedo ocultar Que te quiero Que no puedo olvidarte Que quiero estar contigo Que has sido lo más grande Que mi vida ha pasado Y nunca me he encontrado A nadie como tú ¡Torreo! 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 Mi compadre Félix Me le engaño Porque yo digo ¡Viva México Hijo de puta! ¡Gracias de verdad Por el apoyo! Quisiera perdonarte Y olvidar esa traición Libremente besarte Y no sentir ningún rencor Inmensamente duele Saber que te has sido infiel Y no puedo hablar Quiero robando reposar Ese bonito cuerpo Que solo es el primer error Y que nuevamente Dice amor Brilante Pero la traición No me dejan Y tenerte por tenerte ¿Para qué? Para que si existe una pena Y tenerte por tenerte ¿Para qué? La verdad que yo no soy de aquí Pero aquí llegué Mi compadre Christian y Fer Me adoptaron Y aquí me quedo No joda Aparte que me casaron Aquí también Bienvenido barraquilla Claro que sí compadre Muchas gracias Oye Sofía Como te quiero mi vida Oh no es producto del alcohol Estoy hablando bueno y sano A ver todo 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 No me digas nada No quiero escucharte ¡Duro! Yo no quiero escucharte Dile que me hiciste Lo que nadie se le hace Dile que tú hiciste Y no voy a recitarle ¡Duro! ¡Duro! Dile que me quieres Porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar Un desengaño Por un hombre que Ni siquiera muy bien conoces ¡Duro! Yo no quiero escucharte No quiero escucharte No quiero escucharte Creo que ya no se mueve Porque el corazón No puedo olvidar Porque mi dolor No se puede adorar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Y así de fácil no es Y así de fácil no es ¡Vamos, dame! ¡Milton Seis! Sentimiento para ti ¡Ay, hombre! ¡Vamos, dame! ¡Vamos, dame! ¡Jume, hombre! Yo daré mi olvido, decirlo es muy fácil Para cumplirlo, lo que siento es potente Es la sombra que refleja mi alma Me duele aceptarlo, mi corazón te llama Que difícil es vivir lo que yo estoy viviendo Romirte el encanto que no está más brotada Sueños que juramos, no derrumbar por nada Tú los derrubaste y yo quería atraparte Yo sé que aún me quieres, estás arrepentida Y vienes a explicarme lo que tanto me duele Yo no quiero escucharte la tima más querida Si quieres desahogarte, me busco un confidente Porque el corazón no puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Porque el corazón no puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú Ustedes, ustedes, me digas con el corazón Perdóname Perdóname